Hola amigos, hoy estoy un poco nostálgica porque culmina el proyecto llamado El Diario de Alante. Estoy muy feliz porque compartí con ustedes mi día a día en este periodo tan difícil que fue la cuarentena. Un pilar muy importante para llevar a cabo el proyecto fueron mis padres y mi hermanito. Ellos me ayudaron en todo momento, desde mis peinados, la confección de diálogos y la grabación. Ya que a nosotros mismos nos tocaba realizar la grabación por el tema de la cuarentena. Grabar para Ulises con Amá el Diario de Alante en esta cuarentena, la verdad que fue un reto muy bonito. Hemos aprendido cosas que no sabíamos de nosotros, como grabar videos y practicar, leer los cuentos de Poli Cuenta Cuentos, que también nos gustaron mucho. Y bueno, hemos perdido la pena y a Day les puedo decir la parte que más les gustó de los videos. ¿Cuál fue la parte que más te gustó de los videos de Ulises, papi? Bueno, yo les doy las gracias por el apoyo a Unicef Panamá y a mi hija Alanis. Desde el momento en que Unicef se contrató con nosotros para que Alanis fuera la cara del proyecto vidiario en cuarentena, supimos que iba a ser muy divertido, donde teníamos que implicarle mucho tiempo y dedicación. Sobre todo porque el mensaje que queríamos hacer llegar era cómo sobrellevar la cuarentena, cómo compartir en familia y qué ideas nuevas podíamos aplicar. De veras, muchas gracias Unicef Panamá por el apoyo a mi hija. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, amigos, el Diario de Alanis ha sido toda una experiencia para mí. Le agradezco a Unicef Panamá por haberme escogido para este proyecto y a ustedes por todo su apoyo. Me llevo muchos conocimientos y sobre todo todo su cariño. Los llevaré siempre a mi corazón. ¡Bye!